Amor Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Amor pa' que, si al fin y al cabo siempre termina y se transforma en un no sé qué Amor pa' que, si ahí se deja la fe perdida y el alma herida porque se fue Así decía yo, hasta que te encontraré Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Al fin y al cabo ese amor termina y poco a poco otra te fascina, tú ves Amor pa' que, amor pa' que Eres la mujer que me excita, después de muerco me resucita Amor pa' que, amor pa' que Tú con tanta curva y yo sin frenos, siendo un hombre sereno, mamita me curvas Amor pa' que, amor pa' que Anciente yo de verte, en mis brazos quiero tenerte Amor pa' que, amor pa' que Amor pa' que, amor pa' que Como el fusible y la dinamita, te necesito y tú me necesitas Amor pa' que, amor pa' que En este mundo como tú no hay una, mami tú eres mi fortuna Amor pa' que, amor pa' que Lo que quieres, quiéreme mucho Es por tu amor, tu cariño, mamita yo lucho Amor pa' que, amor pa' que Amor, 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 amor pa' que Para formar la explosión los dos se necesitan Amor, amor pa' que Quéreme, 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 quéreme mujer Amor, amor pa' que Estando contigo en eternidad para mí ha sido un placer Amor, amor pa' que Recuerdo los momentos del ayer, tú ves Amor, amor pa' que Quiero irme contigo de luna de miel Amor, amor pa' que Dame un beso en la boca Amor, amor pa' que Oye, tú eres la mami que a mí me provoca Amor, amor pa' que Amor, amor pa' que Amor, amor pa' que Amor, amor pa' que Gracias.